Estamos en vivo Enos aquí otra vez Ah, ¿qué pasó? Otra vez, somos nosotros A ver si ahora sí funciona Yo soy Raquel y él es Albertano Hola, sí, yo soy Alberto Chimal Y vengo a hablarles de literatura Bueno Ok, mi imitación de Alberto Chimal es mala Díganos si está mejor la transmisión Por favor, este Le dimos un Llegue al modem Le echamos pelos de gato, en fin O sea, tratamos de que, dale el mejor servicio Sí Quejas al 0180099000 Y mira, sí, que ya está mejor Ay, qué bueno Bueno, pues estábamos con lo de los vampiros Vamos a resumir rápidamente lo que dijimos Vampiros Ay, qué bueno que sí, mejoró, qué bueno, qué gusto Qué bueno Vampiros, personajes ancestrales que cobran forma En la literatura No me ataques, no me comas No, soy vampiro No me chupes la sangre Bueno Este Ya se me olvidó lo que estaba diciendo Vampiros Personajes de la literatura No, ancestrales Seres que existen en muchas mitologías Y que se La sangre es sagrada para la humanidad O sea, desde muy temprano El ser humano se dio cuenta que si se perdía la sangre Se perdía la vida Nos dicen que es por el tema que se corta Oh, ya ven Le chupan la sangre Y eso que no estamos hablando de automutilación No, qué pasó Entonces la sangre es importante Surgen muchos seres mitológicos Bueno, los diferentes folclores Que resucitan de entre los muertos Y que Se comen a los vivos Atacan a los vivos Pero el vampiro en particular Tiene la característica de que Chupa sangre Todos los vampiros Este Pueden convertir a otros en vampiros No, ¿verdad? No, depende de la tradición Porque también hay Hay muchas variantes ¿No? Y las hay Antes y después de Drácula A lo mejor la diferencia Es que Drácula de Bram Stoker Es tan influyente Que muchos autores Empiezan a trabajar En contra de Bram Stoker A partir de su obra Y eso lo podemos ver En Anne Rice De quien nos acaban de preguntar Que todavía anda por ahí Y anda escribiendo Pero se hizo Cristian Ah, ya se hizo Cristian Ahora está volviendo Escribir de horror Sí, sacó una nueva Del Estat Hace seis meses Hace poco Sí, muy poco No la he leído Y Este Y también lo podemos ver Por ejemplo En la más famosa De la actualidad Que es probablemente Y para mal Este Crepúsculo De Stephanie Meyer Tanto en Crepúsculo Como en Este Entrevista con el vampiro Los personajes Dedican un buen rato A decir que no son Como los vampiros de Stoker O sea Stoker sigue siendo Así como una influencia Ineludible Ajá 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 Nos mencionan Asesinato en una lavandería china De Juan José Rodríguez Una novela muy simpática ¿Hay peli? Sí, hicieron una película No la he visto Se llama Sangre de Familia Ajá Eh, nos preguntan Si vamos a ir al remate Tú vas a ir al remate Por ejemplo El de la momia A mí me parece que es como Como Corintellado Sobrenatural Es Madre Esisísimo Pero hay uno que se llama El sirviente de los huesos Que me parece un libro Realmente Bien escrito Muy emocionante Muy Tiene descripciones bellas Realmente Y de los de Las crónicas vampiras No les sé decir Porque yo les tengo Mucho cariño Sobre todo Entrevista con el vampiro El estate del vampiro Y la reina de los condenados Son tres libros Que me gustan mucho Los disfruté mucho Cuando era adolescente Y los sigo teniendo Aquí en mi corazón No llegué hasta el de Memnock El demonio El demonio Se las debo Pero entrevistas Sí Y la película Me parece muy buena El único problema Que tengo yo Con la película De entrevista con el vampiro Es Antonio Banderas Haciendo el personaje de Armand Porque se suponía Que se veía como Chavito de 16 años Y Antonio Banderas No se veía como Chavito de 16 años Y se le notaba La peluca negra Y era horrible Esa parte Inhala Gracias También nos está viendo En este momento Antonio Banderas Sí Hola Antonio No José Luis Zárate Ay Zárate Decíamos de su libro La ruta del hielo y la sal Una estupenda novela De vampiros Un día vamos a tener Que hacer un periscope Con Zárate Así tengamos que ir A verlo a Puebla A Puebla Sí tenemos que traerlo Pero bueno Si pueden por favor Búsquense la ruta del hielo y la sal Que es una gran novela Redítala José Luis Redítala editores Más bien Sí No pues José Luis Y decíamos también La sed La sed de Adriana No decíamos Pero sí es una estupenda novela Claro También nos piden un este Un periscope Conversión El día que se anime Los vamos a decir Que los invitamos a cenar Los amarramos a las sillas Santo contra los vampiros Esa es película Además era Santo contra las mujeres vampiros Las mujeres vampiros Con Elena Velázquez Muy chistosa Más camp que otra cosa Hola Santa Soy la vampira Más o menos Ajá Y hay también El de los vampiros Multinacionales Ah pero esos vampiros No son vampiros Son más bien como Empresarios corruptos Y políticos Horribles Sí Sí es otra cosa Fantomas contra los vampiros Multinacionales Esa es Deberíamos Bueno yo apenas Estoy empezando a leer Mundo Umbrío Tú también Ah claro sí Porque somos De este tipo de gente Que necesita tener La serie completa Publicada Para poderla leer De corridito Ajá Pero por ahí anda Viéndonos Dalina Que le gusta muchísimo Así que Mundo Umbrío Digamos por favor De Jaime Alfonso Sandoval Ah sí Estupendo autor mexicano El cual Este bueno Tiene ahora Le está yendo muy bien Con esta serie de vampiros Ajá Ya nos dice Dalina Que Mundo Umbrío Es lo máximo Muy bien En eso estamos Alina En eso estamos En eso estamos Ya paciente Y bueno nos preguntan De qué tipo de vampiros Estamos hablando Pues sobre todo literarios ¿No? Sí Un poquito de cine Algo del folclor Hay unos muy simpáticos Todavía como sea La tradición del vampiro Está centrada en la literatura Al contrario La de los zombies por ejemplo Que es más bien del cine Y quizás al videojuego ¿No? Nos preguntan ¿Consideran que se ha prostituido El personaje del vampiro En la literatura? Bueno Hay un personaje Que sea El vampiro de la colonia Roma No pero esa es otra Esa es otra metáfora Eso no tiene nada que ver No pues yo creo que Como todos los temas Que llaman la atención Muchos autores Los abordan Sí hay autores Que lo que buscan Es escribir el maquinazo Y sacar el cheque rápido Pero hay otros Que están muy bien hechos Y no es culpa del vampiro ¿Qué piensan De la serie de vampiros De Del Toro? Bueno A pesar yo pienso Que no la escribió él Que él nomás Este Es el consultor Sí, sí Le escribió Chuck Hogan O como se llame Y pues Yo las he leído Yo empecé el primer volumen Y la verdad no me prendió Lo siento mucho Me pareció como otra vez La de Drácula Sí La saga de la noche Ah esa no la conocemos No conoces ¿Cuál es? Cuéntanos más Sí Más Más info Más info Y también nos preguntan ¿Qué opinamos de Stephanie Meyer? Ay Dice Por favor díganle a Arely Que no se enoje Pensó que no se veía El perisco Por mi culpa No fue su culpa De Crepúsculo Que ahí nos dicen Que es una serie aburrida Pues a mí me lo pareció Lo poco que empecé a leer La verdad Hola hasta Honduras Yo creo Que entiendo Que mucha gente Disfrutó mucho Crepúsculo Por la parte De las fantasías Sexuales Algo así Pues yo creo que sí Pero fresas Sí Sí Un poco sí Me parece que eso fue lo que pasó Y creo que gustó mucho Entre gente Que no tenía otros referentes literarios Me parece que Que quien les guste Está bien Y que les guste Pero no No me parece Que sean Historias Realmente de gran calidad Ni que estén escritas Ni que estén escritas así Sutil Bonito Hace rato hablábamos de Déjame entrar Que es una gran novela Sí, cómo no Eh, yo creo que Yo creo que Lo que sí es una estafa No lo he leído Pero me sí De entrada De ver lo que Cómo lo anuncian Me parece una estafa La novela de Crepúsculo Con los géneros cambiados Que ahora está sacando Stephanie Meyer Donde Edward es Mujer Y Bella es hombre Y pues no No No, nos dicen que es Literatura para adolescentes Perdón, no estoy de acuerdo Hay literatura para adolescentes Muy bien escrita Muy, muy Este Muy bien hecha Muy profunda Muy significativa Eso Que puede ser De gran calidad artística Sin importar La 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 etiqueta que pueda tener Sí, sí La Lo Etiquetado para adolescentes No es malo Por definición Ni mucho menos Hay cosas Habrá cosas muy malas Como hay cosas muy malas En cualquier especie Especialidad Pero Y hay cosas de veras Bien padres Este Que están etiquetadas Como para adolescentes Y que Incluso A gente de más edad Le cuesta trabajo leerla Las Confronta Las pone a pensar Entonces creo que no va Tanto por ahí Pero estoy de acuerdo Con quien dice Que son Este Machines Muy machista La serie de Crepúsculo Trata de Mantener una serie De valores Con los que yo Definitivamente No estoy de acuerdo Y Yo pensaría Que cualquier mujer Que se respete No debería estar de acuerdo Pues bueno Sí Hoy es tu cumple Y pese a terminarlo Viéndolos Para Alexia García Este Ay Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cronos 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 de Guillermo del Toro Una versión de Vampiro Muy 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 rara También ¿No? Porque Porque es Extraña Esa película El estate es rockero Y yo quería ir a sus conciertos Y les vuelvo a recomendar La música de los vampiros O almas perdidas Que le pusieron De Poppy Seabright Que La primera escena Sale Este Ah Bauhaus Se me fue el nombre Peter Murphy Cantando Bela Lugosi Bela Lugosi Es bien bonito libro Así es Sí Y bueno Carmila Ah bueno Las clásicas Carmila de Joseph Scherden De Fanu En la cual se basa Aproximadamente La película que les decía En el otro película La de Vampir De Dreyer Este Carmila está ahorita En una edición Del Fondo de Cultura Económica Ilustrada Preciosa Libro Album grande Ilustrado Bien bonita Realmente vale mucho la pena Nos dicen De Nosferatu Claro Gran película En las dos versiones Eso es rarísimo Una película que es excelente En su original Y en su remake ¿No? De Bernard Herzog Sí Es una Es un peliculón La remake de Herzog Y también la original De Eh Ay Dios Se me fue el nombre Del director de Nosferatu Oh no Alguien nos recomienda Nahuel es contra Vampiros de Federico De Hunger También Sí Pero es de Celancia Ah sí Lo acabamos de mencionar Sí Y el libro El libro en el cual se basa Es de Whitley Striever No pero yo dije Que La de Tony Scott Pero yo hablaba de un libro Y tú hablabas de una película ¿No mencionaste a Bauhaus? Pero sale también en el libro En la música de los vampiros La primera escena Ah Es que yo no leo La música de los vampiros Perdón Así nos las Me confundiste Bueno Pero sí En el ansia también sale eso El libro que están leyendo ¿En este momento? Pues varios Bueno Ay es que ahorita Ya recomendamos muchos Bueno pero hablando de eso Yo ahorita estoy leyendo Maldito Romeo Que es una novela De suma de letras Que empecé hoy Y ya voy aquí Entonces ustedes dirán Está Me estoy divirtiendo mucho Pero hasta que no le acabe No les voy a resolver José Luis Fridic Virgen Murnau Es el director de Nosferatos Se me había olvidado Muchas gracias Sí Es un película También lo pueden encontrar Este sin costo en YouTube Porque es una película Que ya pasó al dominio público Véanla Véanla Por ahí nos recomendaban También una serie Que no conozco Que se llama La Casa de la Noche Este habrá que buscarla A ver qué tal está No es que de vampiros Hay una cantidad Para entrar para arriba De Drácula Hay alguien Se queja porque se llama Romeo Ah Pero no es para No es en relación Pero la chava está enamorada Además es como Es como de Así Sí de hecho es una actriz Que está haciendo una Julieta Y está enamorada Del actor que hace Romeo Y para las que somos fans De Candy Candy Tiene ahí ciertas referencias Así medio Ay Terrible Pero bueno Sí, sí Aunque no tiene nada que ver No, en realidad no Pero Y entonces Vampiros Nos preguntan si tenemos Goodreads Sí, sí tenemos Raquel lo usa más que yo Sí, yo lo uso más que Alberto Nos dicen Se publicó en 2009 Una secuela de Drácula Drácula del Nuevo Muerto De Dacher Stoker Sí, sí se publicó Pero está re mala Bueno, a mí me pareció muy mala Me parece que es una novela X Que usa los personajes Y usa esta Presunta idea Eh De que De que es un descendiente De Bram Stoker Pero en realidad No, no es tan No es tan bueno Los libros de Alberto Tienen CD de audio Solamente uno Solamente uno Que se llama Manda Fuego Que trae su CD Y les voy a decir rápidamente Por qué los libros No suelen traer CDs Ay, cuéntales el chisme Este es buen chisme Anote Resulta Que cuando un libro Se vende como libro Está exento de IVA Sí Entonces a ustedes Les cobran el libro y ya Pero en el momento En que se le mete Cualquier cosa Que no sea libro Una libretita Una plumita Un CD Deja de entrar En la categoría De hacienda del libro Y pasa a la categoría De regalos y otros Y entonces Sube el impuesto Y entonces A los editores Les sale muy caro O nos lo dejan caer Muy caro a los lectores Entonces no conviene Porque no se vende tanto Entonces por eso No suelen tener CD Ese libro de Alberto Que hablábamos Sí tiene un CD incluido Porque lo Lo publicó El Fondo Editorial El Estado de México En una edición Pues para no venderlo De hecho Para no distribuirlo Es una cosa muy extraña Algún día les contaré la historia Ay, bueno, pero Pero es bonitín Es muy bonito Y en las ferias de libros Sí, sí hay Y hacienda es una porquería Sí, oye Sí, sí, sí Es una cosa de terror Pero por si nos están viendo Todos queremos mucho hacienda Y pagamos nuestros sins Insectos Insectos No, ¿qué pasó? Ay, Adelina le gustó el CD Muchas gracias Pues sí Tendremos como condicionancia Cognitiva hoy Ah, y nos mencionan Otra película que está muy buena Acerca de la filmación De Nosferatu Ah, esa dice Justamente La sombra del vampiro De Elías Merich Esa es este Esa es una película muy interesante Gracias, Adelina Le gusta como leo Gracias Oye, ¿y esta de Alucarda A ti te gustó? Yo como que no pude A mí sí me gustó Alucarda Este De Juan López Moctezuma Me parece que es una película Rarísima, excesiva Absurda Te lo sigo Unos gritos desgarradores Así todo el tiempo Y los desnudos Y la sangre Y todo así tremendo Pero me parece Que en esa locura total Pues es este Interesante por lo menos No, yo no lo he visto Y alguien estaba diciendo Algo de Stephen King Y que sí Que tiene su novela De vampiros Ah, claro La Hora del Vampiro Salem Slott Y hay unos cuentos Ah, este cuento Uno para el Camino O dos para el Camino Ese es un gran cuento Sí, como no Un gran cuento de vampiros De Stephen King Muy recomendable Y la Guardia del Gusano Blanco Sí nos mencionó Ah, de Bram Stoker El vampiro energético Sí Preguntaban que por qué Los vampiros Los zombies No son tan De literatura Como el vampiro Porque tuvieron su origen De muchas maneras En el cine Así es De hecho El origen del zombie Es La película de George A. Romero La noche de los muertos vivientes Que es la que retoma Como elementos De diferentes fuentes Y junta y crea El personaje Que conocemos ahora La casa de la noche Escrita por P.C. Cast Y Christine Cast Ok, bueno Habrá que echarle el ojo Sí Ya se me olvidó Que iba a decir No sé Otro periscope Si gustan Lo podemos hacer de zombies Que ella es experta Porque ella es experta en zombies Hola, soy Alberto Chivar Hola, soy Raquel Castro Y soy experta en zombies Ok Este Se nutre del zombie Otro día hablamos Otro día hablamos de zombies Porque si no No vamos a acabar nunca Nos dicen Alberto, sé que Pichardo Por acá se escribe ¿Qué tal bien o mal? No tengo idea Eh, vampiros en manga Sí Nosferatu Nosferatu Joe Hill Ah, sí Nosferatu Ah, sí Ahí la tenemos Si no la he leído La tenemos que leer Pero lo que he leído De Joe Hill Es buenísimo Realmente no se pierdan A Joe Hill El traje del muerto ¿Fantas más del siglo XX? Y cuernos Cuernos Y Nosferatu Esa hay que leerla ahora Y nos dicen De Vampire Hunter D El anime Sí, cómo no Este Además con este gran artista Que es Yoshitaka Amano Japonés Estupendo Sí Sí Joe Hill es hijo de Stephen King Así es efectivamente Sí, pero no usa el apellido De hecho es Cool Claro, no Pues para no colgarse el papá Además Joe Hill es un nombre Muy interesante Porque es el nombre De un famoso criminal Ejecutado en el siglo XIX O sea, es como si Un escritor aquí Se hiciera llamar Goyo Cárdenas Guau, no sabía Sí Yo pensé que era porque Admiraba mucho a José de la Colina A José de la Colina Claro, sí Pudo haber sido también por eso Que si recomendamos Nosferatu Pues eso no lo hemos leído Vamos a leerlo Lo tenemos que leer Recomienden ediciones bonitas Y legibles de la obra Stalker Sí, como no, con todo gusto Las de Valdemar De entrada Son muy buenas ediciones Ahí encuentran también La joya de las siete estrellas Y la gorila del gusano blanco De Stalker Si pueden encontrar Algunas ediciones de Stalker También hay en Ciruela Pero ya son de hace tiempo Ahí también tiene muy buena edición Creo que hay una edición En Alianza Que suele tener buenas traducciones Aunque no son tan Este, espectaculares Pero bueno Por lo menos Valdemar Que es como un nombre Muy famoso en la literatura De robo en español Tiene, tiene buenas ediciones De ese y de muchos otros libros Ay, que apenas compramos Unos de Valdemar Bien bonitos Sí, este Yo creo que ese sí Lo puedes mostrar Ahora se acabó La Feria del Libro Perdón La Feria del Libro Era el Palacio de Minería Apenas pudimos visitar nada Pero sí encontramos Algunas cosas interesantes Yo creo que están puestos Porque mira Aquí están estos Ah, bueno, sí Pero estos no No, al lado, al lado ¿Acá? Sí Encontramos varios libros De Balebar Efectivamente Entonces vamos a pasar A presumírselos En este instante Ahí está el de Bernon Lee La joyita de nuestra colección Vean ustedes El Príncipe Alberico Y la Dama Serpiente Híjole Bernon Lee es buenísima Bernon Lee es una gran autora Una gran, gran autora Y bueno Nos dio mucho gusto Encontrar este libro Y mucho dolor de codo Pero igual Pero bueno, ni modo La vida es dura Este no es Pero lo compramos También De Toño Malp Dice que no le convence El tipo de letra Que utiliza Valdemar Pues en las portadas Es un poco No tan simpático Pero La tipografía Me parece que está Ven ustedes bastante bien Este, no nos envidies Porque nuestros gatos Comen atún O jamoncito Y nosotros no comemos Más bien Y nosotros no usamos zapatos Este Este otro compramos El de Benson Un gran autor también Por favor No se lo pierdan Este no es Ah, no Este no Bueno, no Este Esto no tiene nada que ver Pero bueno Este Henry James Por ahí nos lo encontramos Nos dicen Ya la próxima semana Lo esperamos en la fila De Mérida Así es Sí, la próxima semana Estaremos en Mérida Este Vamos a estar haciendo Esto que estamos haciendo Aquí pero sin cámara Sin cámara Sí Dice Hagan un programa Sobre su punto de vista Sobre la Secretaría de Cultura ¿Qué expectativas hay? Ah, qué interesante Habría que prepararlo Habría que pensarle un poquito Pues sí, sí, sí Pero no estaría mal Ver qué pasa Cómo va a estar la onda Y también Alberto Me compró este libro No es de fantasmas No es de vampiros Ni es de horror Pero le traigo muchas ganas Entiendo que es de esta literatura juvenil Que hablábamos hace ratito Que es Acá Darina nos recomienda el informe preliminar Sobre la existencia de los fantasmas Ah, sí, ya Ah, pues es que lo compramos apenas Sí Y miren lo que nos regalaron Nos regalaron La más densa tiniebla de Toño Malpica Nos la regalaron No creo que algún día completemos la colección de Toño Malpica Porque el publicado No, eso es Dalina nada más Sí, sí, sí Pero bueno Nosotros ahí vamos Sí, y la próxima semana también Este Estaremos en Monterrey Así es A ver Este fin de semana vamos a estar en Tehuacán En Tehuacán, Puebla Así es El viernes La siguiente semana vamos Me hubiera comprado Lolita Tenemos Lolita como en tres ediciones Y el guión Y dos versiones de la película Y alguien aquí es muy fan Así que ya era justo Lolita Este Entonces vamos a Tehuacán Este fin de semana Al otro fin de semana no nos toca nada O toca Mérida No, sí, toca Mérida Luego al siguiente vamos a Monterrey No, al primero a Monterrey Primero a Monterrey y luego a Mérida Sí, sí, sí Bueno, vamos a Monterrey y vamos a Mérida A mí me toca estar en un congreso El congreso Vox Orvis Ahí en el TEC de Monterrey Vamos a hablar sobre literatura fantástica Y sobre Alicia Este, nos dicen que transmitamos Sobre Periscope Lo que podamos lo transmitiremos Transmitimos lo que pudimos De la feria del libro de minería No se pudo todo Pero lo que pudimos lo transmitimos Y lo volveremos a transmitir Y ahora sí ya lo vamos a empezar a subir a YouTube Eso dice Él es el responsable de esa parte Hay que presionarlo No me presiones No me presiones Me está presionando Que no me presione Esto va Miren ya Como están saliendo los corazoncitos Que me presionas Y la gente se ríe de mí No se ríen de ti Se ríen contigo Y es porque me están apoyando En que tienes que subir eso a YouTube Ay, ay, ay Primo ya llegó O sea, ya casi es hora De que acabemos, Alberto Sí, yo creo que sí Sí, avisaremos de lo de YouTube Ve cómo salen los corazoncitos Cada vez que me bulleas No es bullying, Alberto Nos dicen Estaría interesante hacer una sesión Sobre la conexión entre literatura y filosofía Sí, sí estaría interesante Sí Tendríamos que prepararlo Bueno, sí Ahí Alberto hablaría Y yo le haría así ¿No? Mejor ve por el gato Ya para que nos despidamos Porque creo que sí ya va haciendo ahora Ay, sí, ¿verdad? Es que además Este, no hemos cenado Eh, nos preguntan ¿Por qué salen los corazones? Cuando a alguna persona le gusta Lo que está viendo en el periscope Puede pulsar la pantalla Y entonces sale como un me gusta Como un corazoncito Nos pregunta que si Primo anuncia ¿Cuándo se va a acabar? Pues no exactamente Pero sí suele llegar él Y pide atención Tiene como a la media hora Y ya así molesto Y dice ya háganme caso Háganme caso Entonces vean ustedes Aquí está Primito Primo, dame un beso Ajá Ahora está más tranquilo que otras veces No se ha ido Nos dicen que sí, siempre Raquel Pues sí, pero así la queremos Vean ¿Cómo? Linda y amable Y... Ay, 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 ay El gato, el gato Ya se fue Dice Primo que... Que... Miau Ay, Vete, muchas gracias Muchas gracias a Freddy A Ingrid ¿Qué tema para la próxima semana? Pues no lo sé ¿Les gustaría que habláramos de zombies? De una vez digo Ya que tenemos Miren aquí a la experta mexicana en zombies Obsérvenla Raquel Sobre tantito Raquel Ay Perdón Este... Nos preguntan ¿Qué tal está la saga Vanir de Elena Valenti? No sé No la hemos visto No sé Pero parece que a la gente Sí le gusta la idea de los zombies Bueno, vamos a seguirnos Con zombies A fin de cuentas tenemos este... Sí, órale pues Ya Zombies Veo que sí les gustó la idea A mí me gusta la idea Me caen bien los zombies Son mis amiguitos Raquel hizo una antología De cuentos mexicanos de zombies Que es pues la primera Que se difunde de esa forma En México Que tiene muertos En Tehuacán ¿Dónde y a qué hora vamos a estar? Ay Es el viernes Es... Ahorita te digo Alberto Di cosas interesantes Mientras busco Yo creo que vamos a estar avisando Aquí también de esas actividades Entonces Pero la de esas ya está bien Sí, por eso Ahorita Raquel les va a mostrar El... La cosa Pero también La próxima semana avisaremos De la estadía de Monterrey Y también La siguiente De lo que haremos en Yucatán Pero que Raquel se ponga En modo zombie No, lo que pasa es que Si Raquel se pone en modo zombie Todo el tiempo No se puede No se puede Nomás tantito Hablaremos de Por qué son populares ahora Los zombies De The Walking Dead De tanto el cómic Como la serie de tele Con todo gusto A ver, miren Vamos a estar El 4 de marzo Que es el viernes De las 9.45 A las 13 horas Chaparrito Santo Dios En el aula junior Del Colegio México De Tehuacán A ver Amplifica la imagen Para mostrarla Y es abierta A todo público Miren, aquí está la propa No se ve, Alberto Ahí está, así se ve O no se ve Mazo Sí Bueno Bueno Tehuacán Colegio México Sí Tehuacán Colegio México De Tehuacán Si andan por Tehuacán Puebla Pues bueno Es www.colemexico.edu.mx Y está abierto al público En general Y vamos a ir a bailar Y a cantar Y dice Chimal y Castro Sí Porque vamos a estar Los dos Él es Chimal Antes no nos podemos Llevar a los gatitos Ahora Hay que fijarse Les juro que dice Alberto Chimal Y Raquel Castro Y no Carlos Chimal Y Gualberto Castro Y Gualberto Castro ¿Te pegaste tú solito? Sí Ay, Raquel Tiene más cuidado Bueno Mejor ya nos despedimos Para Este Pues entonces Zombies la próxima semana Zombies la próxima semana Y recomendaciones Y sí Recomiéndanos libros Porque sí nos vamos fijando Sí, recomiendanos libros Recomiéndanos también Temas para Para discutir aquí Lo que ustedes gusten Oigan Y sí me está gustando Mucho este Este Ah, nos preguntan Que si dejamos solos A los gatos No, no, no Viene mi papá a verlos Sí, sí, sí Dice mi hija Renata de 5 años Está a punto de dormir Pero espera ansiosa Saber sobre vampiros Ay Pues este Justo en eso estamos Este ¿Alguno para niños O vampiros? Bueno Eh Ay Dios Fíjate Vamos a hacer una listita Sí hay Pero déjennos pensar Porque en algún momento Y sí, literatura sobre gatos Debe haber en algún momento También Sí Sí, porque ahorita Ya estamos terminando Pero díganle El pequeño vampiro Pero eso es película Sí, la noche que asolaron Tokio No, eso es otra cosa Chiquidrácula No, ¿qué pasó? Me dio mello Murmullos bajo mi cama De Jaime Alfonso Sandoval Ah, nos recomienda Dalina Muchas gracias Ay, claro, sí Nos da mucho gusto verte Dicho sea de paso Sí, debería Ahora que estemos en Monterrey Vamos a hacer Vamos a platicar Bien padre Vamos a hacer un periscope Ahí con los biblionautas Ajá, ajá ¿De quién es el muñequito De atrás? ¿Este? A ver, porque miren Aquí está este Este es el de la casa Que es Pues nuestro Pero también está el Dalek Que se lo regalaron a Raquel Que dice Dalek Y está el tío Edgar Al cual ustedes conocen Ya lo vieron en otros periscopes Nunca más Nunca más Y hay un montón más de muñequitos Otro día deberíamos ir cambiando Los muñequitos del fondo Alberto Ya contaron cómo se conocieron Sí, ya Pero otro día lo volvemos a contar Con todo gusto Sí, Doctor Who Este ¿No lo conté? No lo conté ¿No? Bueno, ya lo contaremos Ahora yo creo que nos despedimos Ajá Acércate ¿Por qué no te vienes? El final Que nadie diga que te Se acerca Te relego O te aplazo No, no, no Muchas gracias a todos Por estar acá con nosotros Les recordamos que esta grabación Se queda 24 horas En el sitio de periscope.tv O sea, lo pueden volver a ver O sea, lo pueden volver a ver Ajá Y Ay, Dalina debería ser súper Esco Porque está ahí bien Bien Power Sí Sobre Ex Libris Sí, podemos hablar después de Ex Libris Lo haremos Pero bueno, mientras El pequeño vampiro de Ángela Sommer Ok Ok, lo recordaremos Bueno Vamos a leer los libros que nos recomiendan Nos vemos dentro de 8 días Ahorita vamos a merendar algo más que el chocolatito Este Morris quiere venir No Di cosas interesantes a ver Ay, muchas gracias por sus comentarios Y por los Este Me gusta que están viéndose ahí Este De veras Los agradecemos mucho Raquel en este momento Ah, el vampiro negro de Pesetti Claro De María Pesetti Linda canción Efectivamente No, pues hay para aventar para arriba También está aquella película Tan chistosa Animada de los vampiros En La Habana Creo que Raquel Creo que Raquel sí logró Cazar a Morris Y con él nos despediremos Es un gato vampiro No, no creo Pero bueno Yo no sé por qué le da tanto miedo A los gatos Estar aquí con nosotros Cuando están ustedes Yo creo que se engentan A ver, saluda a la cámara Mollis Mira Ay, vean a Morris Ay, qué bonito gato Tiene una panza Tiene panza Tiene panza Bueno Ahora sí ya Nos vemos Nos vemos Adiós